bueno chicos último día de la premiere esta tarde comienzan los top de la bundesliga y última oportunidad tengo unos cuantos sobres de suscriptores de todos segura de la premiere de 25 más 84 el nuevo sobre del pase de temporada luego también tendremos mejora mía vamos a tener bastantes cosillas y venga comenzamos con los asegurados de este chico y a ver si sacamos cosillas el primero va a ser moments y va a ser rey james todavía me falta todavía me falta a mí este james el primero bastante flojo si hubiera sido momen y hubiera sido varán o jiminson pues bien pero claro así está feo y encima lo tiene repetido así que fatal me vamos a por el segundo que tenía dos el otro entiendo que sería de la copa este sí que es tots de verdad francia saliva bueno bueno si no lo tenía la verdad que ni tan mal para empezar y la verdad que ni tan mal riche james que era repetido ahora saliva y este saliva lo tiene o no este saliva no lo tiene así que y y me a otros dos sobres de todos se asegura de la premiere a ver este que tenemos moments y rafael varán que triunfada si es que los sobres de todos aseguraba es mejor guardarlos y no abrirlo el primer día que el primer día siempre toca más flojos mira saliva ahora varán y no lo tiene además así que ultra win y tiene otro sobre más me a segundo tots de este chico a ver rafa varán y este este es tots bien brasil casi miro tío si hubiera sido un martinelli martinelli que me falta a mí pues estaría bastante bien pero bueno carlos enrique y tampoco lo tiene bueno por lo menos hay que conformarnos con eso ya tenemos ahora el sobre nuevo el de 25 más 84 del pase de temporada vamos a ver si la renta o coger esto o tenía que haber cogido a desayuno con los dos de la premiere tenemos todos obviamente inglaterra delantero a ver harry kane ahora realmente donde vamos a ver si renta o no es depende de lo que venga por detrás si por detrás vienen 34 todos pues ha rentado obviamente a ver lo malo que hemos perdido todos los gordos los hemos perdido salvo que un martinelli un sacado algo así oye escucha chicos yo creo que no está nada mal el sobre harry kane cinchenko riche james luego dos tops que no son tantos pero también son buenas medias unos cuantos caminantes más a ver que podía haber sido mejor sí que es un sobrazo y mucho mejor que el player pit pues sin ningún tipo de duda yo prefiero esto que desaylee y espérate que le queda el 5 más 84 aquí y tenemos otro tots aquí jalan hubiera sido demasiado bonito hubiera sido demasiado bonito que hubiera sido jalan no hemos sacado ni uno en toda la semana a ningún suscriptor o de dar a este ya lo tenía repetido chicos a qué pena ya tenemos otro sobre de 25 más 84 a ver qué tenemos aquí no te puedo creer lindelof portada dime que los todos vienen por detrás dime que los todos vienen por detrás por favor por favor lindelof chicos el anterior sobre traía seis cartas azules y este ni uno madre mía que palmazo madre mía que palmazo tú a la caminante esto lo que quieras pero vamos palmazo increíble bueno a ver si este sobre por favor no es tan estafa como la anterior por lo menos que sea azul la portada vale este sí que es tots cinchenco claro el problema de cinchenco es que la media 92 ya no limita bastante es el problema pero bueno pueden venir cosas todavía por detrás cinchenco y detrás tenemos karim en semana 93 que es la primera vez que lo veo jansen y ya está solo un azul eh o sea hemos visto el primero que nos ha puesto los dientes largos y el resto de sobres muy muy flojos muy muy flojos en la siguiente vamos a ver necesitamos ver uno como el primero que hemos visto de éste vale portadita bien inglaterra lateral derecho tripier uff no me está gustando es que salen siempre los mismos los mismos no se escapa nunca un de bruin un salá no se escapa nunca tripier y detrás solo uno tío cuatro repes pero que no son no son azules tío muy mal eh muy muy flojos y claro tienes aquí media para aburrir para hacer sbc pero esto no es lo que queremos en este sobre esto es tots asegurado de la premier a ver el asegurado brasil martinelli bueno bien martinelli está muy muy bien en el asegurado si no lo tiene pues la gente muy ansias no lo tiene bastante bastante bien venga vamos por favor necesitamos elijo creer en estos sobres a ver media inglaterra ras de la portada chicos hemos empezado aquí pero es que estamos aquí ya hemos ido de más a menos cada vez peor salvo el link de los fs que hemos visto cada vez peor gills está aquí el lateral izquierdo banda y dobla si medias aquí las que tú quieras mira en cuncutos y poca cosa no y el ras de ir repetido mamma mía mamma mía doble todos pero pero los peores a ver todos asegurados premier moments geominson bueno oye pues por lo menos os lo has asegurado hemos visto todos hemos visto a rick james hemos visto a barán y hemos visto a son que este el otro día cuando estuve abriendo no saqué ni uno eh no he sacado ni uno bueno son 94 de media ni tan mal bueno esto chicos es la primera vez que lo vamos a ver elección entre tres tops más 90 esto está en el mismo lugar que el sobre de 25 más 84 voy a escoger esto el de salir o el sobre hay tres opciones a ver si esto renta o no no quiero verlo a ver el primero el primero chicos mala pinta tenemos a ras de él pinta bastante feo el segundo rodrigo 93 me lo estaban diciendo que sale mucho rodrigo o sea ya ha triunfado y el último venacer al chicos aquí no hay ningún tipo de duda vamos a pillar a rodrigo ha triunfado ha triunfado pero podía haber sido tragedia bueno pues ojo si queréis a rodrigo y está saliendo mucho aprovechen a la gente sigue confiando en este sobre pese a haber visto todo lo que hemos visto sigue confiando o diga ahora tío en este pensaba que podía ser halan bueno a ver a este chaval tiene a halantoti o sea tampoco lo hubiera solucionado mucho halan sabes pero bueno mejor que odegar es y luego por detrás ni uno más es que ni uno es que el primer sobre que hemos visto 5 ha sido lo raro me aquí también tenemos variedad sobre de medio millón de monedas espero que tenga más suerte que el último mío el último mío sobre fue bastante flojo a ver medio millón tenemos todos tenemos a fin chenco a ver al menos de la premier porque el mío el último fue el portero chileno o sea fue lamentable cinchenco 500k y detrás clar harris canté modri no hay tantas cosas no hay tantas cosas haber repetido repetido cinchenco y rayan o sea no ha tenido suerte no ha tenido suerte con este sobre de 500 mil a este chico me ha dicho que le coja lo que yo quiera vamos a ver si esto es verdad que está chetado o no el de antes ha salido rodrigo a ver si éste también tenemos suerte mira tiene uno de la repetido claro mejor esto porque además el odegar tenía que haberlo metido en algún sbc y a ver esta elección tenemos rodrigo otra vez chicos coman rodrigo o sea si queréis este rodrigo que vale una pasta vale más de un millón de monedas no es mala elección pillamos a rodrigo o sea no no increíble 2 de 2 venga volvemos con los sobres a ver tenemos inglaterra harry kane harry kane un chaval antes ha dicho que detrás de kane le tocó rasfor a él lo dudo que ocurra aquí pero y si sí pero ya ni james este por lo menos traía tres azules raspor no va a estar porque no está pero por lo menos tres azules traía este pero no trae muchos caminantes y encima que ya lo tiene repetido al final hay que coger la elección para coger a rodrigo al final me caliento venga después de harry kane a ver en éste en éste tenemos todo el día o de gartío no voy a ver en toda la semana un halan e no vamos a ver un halan en toda la semana o de gart bueno a ver no vemos un halan pero este sobre por lo menos es más bonito aunque sean los todos de la efl ver tres cartas azules aquí más el varela más aquí lindelof más no sé qué pues bueno este sobre al menos es más bonito y son buenas medias para sbc venga tenemos el primero de la tarde inglaterra portero ras del bueno chicos primer todos de la tarde en las mejoras es en las malas todavía o sea la de 11 más 81 todavía me quedan las nueve y bueno por lo menos nos va a servir para abaratar un poco la plantilla de de la por ras de el f es todo repetido pero bueno vamos a luchar por lo menos porque nos toque rick james que todavía nos falta un segundo top de la tarde vamos brasileño si uno que me faltaba aleluya uno más para la colección chicos cuando he visto brasileño dio pues será o casemiro o bruno guimaraes a él sé que ya no vale tanto este martinelli creo que está en torno a las trescientas y pico mil monedas más o menos pero oye siempre hace ilusión uno que falta sabes ya borras de llegados martinelli y a ver qué más viene por detrás martinelli gabriel jesus tots también bueno ponía mal para mi plantilla interferible de la premiere ni tan mal más de trescientas cincuenta mil así que muy pero que muy bien allá va tocando un azulillo y aquí tenemos que nos llevamos chicos en la principal oye mereció la pena los 12 más 81 a él se ve feísimo abrirlo desde aquí en vez de la consola pero oye uno de más de dos millones mereció la pena chicos mereció la pena que visita de bruin bien y venga para terminar chicos los todos asegurados el del aire device de la semana pasada tenemos del aire device a corte 89 que sorpresa y lo tengo repetido pero lo tenía lo tenía transferible vale bien vea ahora vamos a abrir el de la efl el de la segunda inglesa yo pedro mamá mía el central admet dovid bueno por lo menos no lo tenía repetido y ahora nos quedan los dos de la premier uno de la copa otro del todo está asegurado me van a tocar repetido cien por cien a ver si hay suerte venga el primero de los dos me a uno no repetido aunque sea rey jane si es que yo con rey jane sois feliz el primero saliva tío era bueno era muy bueno pero claro ya lo tengo lo tengo interferible así que nada este saliva se va a ir para terminar a la por bueno completamos chicos a este la por la por flashback media 92 esta semana tenemos mucha variedad para probar sobre todo en centrales ya que tengo a la por a saliva varán o sea tengo todos los centrales los tenemos a prácticamente todos así que recogemos esto y para terminar chicos el último sobre de todos asegurados a ver si hay suerte chicos si me toca alguno por lo menos que sea de alta media si me va a tocar repetido me toque harry kane terminamos chicos este vídeo con tripier 92 pues nada me he quedado sin rey jane chicos al menos en el día de hoy hemos conseguido a kevin de bruin así que no nos podemos quejar ya hemos visto que el 25.84 bastante flojo la elección bastante bien porque es casi siempre hemos sacado rodrigo así que nada espero que os haya gustado espero que la podéis con un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos chicos en el próximo vídeo chao si juega cacho partidazo si juega aplastemazo el fifa no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la futchampions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable me el Doch yo Gracias.